Hola, bueno, tengo que hacerlo un poco rápido porque si no no me descansa el tiempo. Ya he grabado como dos veces esta misma explicación y me pasan el tiempo. Bueno, la canción es Sueño con Serpientes y lo que yo les voy a enseñar es cómo tocar la introducción. Porque el resto de la canción se toca más o menos de una forma bastante regular y lo más llamativo es cuando uno empieza a tocar a Silvio, claro, es tocar la introducción y que suene parecido. Bueno, entonces, como normalmente uno la toca es en Sol y lo que hace uno es un arpegio o lo que yo hago más o menos es un arpegio de tocar la segunda y la tercera juntas y voy alternando con la cuarta, después de hacer el bajo obviamente. Ya, eso va cambiando un poquito. Ustedes ahí le ponen de lo que a ustedes les nazca también. Bueno, y el punteo es básico, ¿cierto? O sea, la canción. Uno tiene que recrear la melodía de la canción que es con la segunda en el tercero luego en el primero luego al aire la tercera al aire esto es una apoyatura ya tercera al aire luego la cuarta al aire tercera al aire en el segundo luego la segunda al aire eso, ¿cierto? sin desarmar la postura del son se fijan que yo voy alternando con la cuarta y aquí salto a un re menor a un re menor cuatro también es afinar la guitarra, ¿cierto? Ya, entonces saltamos un re menor cuatro ¿ya? que es apoyando el dedo chico ahí en la primera cuerda en el tercer espacio lo sacamos, ¿cierto? ya marcamos ahí por la primera siempre con la primera ya ya, fa, do, sol y terminamos acá con el sol apoyando, yo apoyo el dedo chico acá en la segunda cuerda en el tercer espacio para que me quede listo para hacer esto ¿ya? esto es una sola vez pulso yo y marco al final otra vez ahí ¿ya? ¿ya? y ahí empiezo a cantar y toda esa historia pero lo que yo les quería explicar o más bien mostrar de algo que yo aprendí viendo un concierto de Silvio acá en Viña del Mar en el que él la tocó con cejillo y usó la postura de mi no de mi el acorde de mi mayor y y yo se las voy a explicar a ustedes si yo pongo el cejillo en el tercer espacio y hago esta cosa es lo mismo es un sol ¿ya? pero va a cambiar la forma de cómo se hace el arpegio ahora, ¿cuál es la gracia de esto? es que si a mí me queda muy alta en sol yo puedo correr el cejillo un espacio hacia atrás y bajo la canción medio tono o la corro dos espacios hacia atrás y la bajo un tono o bien saco el cejillo y le bajo un tono medio en la canción ¿ya? entonces, ¿cómo se haría de esta manera? sería con la segunda al aire ahora la tercera acá en el segundo espacio segundo entre comillas, ¿cierto? porque obviamente este es el quinto pero estamos usando un cejillo entonces asumimos que este es el segundo espacio ¿ya? y marcamos en la cuarta acá en el segundo ¿ya? y luego es la quinta ahí mismo donde está la cuarta ahí mismo donde está cuarta en el cuarto espacio la tercera ahí mismo donde está no he desarmado el acorde yo de mi mayor cuarta o sea, perdón tercera en el segundo segunda al aire primera al aire y aquí hago un si menor pero no apoyo el dedo completando el cejillo para que quede sonando igual la primera guarda al aire tercera o sea, perdón segunda en el tercero aquí hago un re pero como yo no toco la primera cuerda en este arpegiado en el caso del re porque la que yo toco es la segunda en el tercero no lo completo pero es lo mismo no va a sonar eso un la ya es la ahí ya y si la voy a bajar corro el cejillo si me queda muy alto para cantarla sueño con si me queda eso muy alto puedo hacerla acá sueño con serpiente si todavía me queda muy alto la bajo medio tono sueño con serpientes y si todavía me queda muy alta saco el cejillo sueño con serpientes se fijan que es menos forzado para la voz y se toca lo mismo y se toca lo mismo es igual y eso ese es el sueño con serpientes bueno al final hay una variación que pasa el sol cuando la tocamos con esta forma cierto cae a un si mayor acá te cambia a si menor ahora y eso es todo ojalá que les haya servido disculpen así como lo rápido pero si no se me acaba el tiempo y el youtube no me permite mucho tiempo más ojalá que les haya servido cualquier pregunta crítica por favor me la escriben gracias